Música Espero que esto un día se acabe Por eso mente quien esta mas grave Escribo si duele, perdon si es que dañe Hay letras y rifles esperando que dispare Espero que esto un día se acabe Por eso mente quien esta mas grave Escribo si duele, perdon si es que dañe Hay letras y rifles esperando que dispare Otra vez esto sin ideas, ansioso y con este dolor que se aferra Hoy en día me desconozco que a veces quisiera Que el mundo estuviera solo que tan solo fuera Algo hermoso pero se pudre como mi cabeza Mato el tiempo porque no puedo matarte No quiero ese mamón y tampoco conquistarte Lo siento soy honesto y de la música su amante Ser lo malo intento pero estoy expuesto a odiarte Cuanto lamento lo que siento pero por otra parte Estoy contento por todo esto y porque mi nombre te grabaste Ya tenemos con que desmadrarlos Escupimos la realidad que se chinga el estado Lo que digo no es en vano que te quede claro Ya vomité lo que tragué Soy un agradecido, vomito la fe No creas que Dios te quita el hambre Pisándote espíritu santo de shit Ya cayó la hora de escupir carga Observar al mundo y embragarme de farsada Falsas caras y te dedico algo es porque hay lágrimas secadas Cargarás mafia repartiendo toda su maquera Cargarás mafia repartiendo toda su maquera Con eso mente quien esta mas grave Escribo si duele, perdon si es que dañe Hay letras y rifles esperando que dispare Espero que esto un dia se acabe Con eso mente quien esta mas grave Escribo si duele, perdon si es que dañe Hay letras y rifles esperando que dispare Por cada decepción es una bala en mi traño Dios nunca me escucho, me vio como otro extraño Perdona pinche puta, no quise hacerte daño Hay una bala guardada, si es que a mi madre le fallo Hay otro reflejo, que me escupe Me grita, ole belga, yo siempre lo supe Quiero estar en silencio, poner todo en mute Y sacar a mis perros poco a poco de lo under Poco a poco de lo under Poco a poco de lo under Ya son varios años jorzando un ánimo Esta ánima se encuentra navegando Rodeado de esos besos muertos Esas caricias me estan asfixiando Tan solo es el recuerdo que recorre la cordura Abruman respirar, la cuerda se tensa Indagan llamas al maniobrar respuestas Las ballestas estan puestas, el gobierno tiene culpa Cuando a uno sus intereses no le resulta De forma abrupta el alma se corrompe Quedando en letras para desahogarme Quisiera escapar de que me puedan herir Por esto no pasar y que se alejen de mi Mas siempre tengo que averiguar en donde mierda Me escondí, no quiero nadar, no encajaré aquí Voces en mi cabeza diciendo que terminaré muerto Estoy demasiado joven para sentir Y me estoy quedando sin tiempo Inocente, hecho muerte Prefiero ser indiferente Incapacentado por siempre Memoria reprimida, sonrisa aparente Que oculta tristeza tras la mente Me he pasado un accidente Pero hay que alegrarse Creo que no me mata, me hace más fuerte Me hace más fuerte A la verga Margaras mafias, hijos de puta Margaras mafias, de puta Es el chary, es el perra El leto, muerto El margen, raza En los controles Margaras mafias A que pinche esa fiesta aquí en la verga A puras, 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 puras Hay que se acabe a la verga 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 Margaras mafias, puras, puras, puras Y a la verga Gracias.